La chiquitina La chiquitina La chiquitina Ahora escuchándote por lo que se ve entonces esto viene de familia Totalmente Porque no es frecuente o no es común que a un chico se le diga una cosa Evidentemente tu casa era un mundo aparte No de intelectuales sino de gente muy particular de un barrio de allá de Saladillo Por ejemplo yo tenía terrores que ahora se llaman pánicos La gente tiene que saber que a la gente le pasa lo mismo que a uno Que ahora se llaman pánicos y en ese momento esto era en el año Yo nací en el 48 y en el año 52 no había psicólogos Pero si grandes pediatras que empezaban a leer la gran psicología Me llevaban a una pediatra pues yo me despertaba todas las noches Todas las noches de mi vida Desde los dos años con una pesadilla terrible Que escuchar ahora da risa Yo veía sobre los cables del teléfono Para mí los cables de la calle eran del teléfono Pero también eran de la luz Una gallina roja que gritaba y aullaba con los gritos Se ve que esos gritos me daban miedo Eso lo soñaba Me despertaba los gritos y decía La gallina, la gallina sobre los cables del teléfono Y él, mi padre, que era maestro de un reformatorio a la tarde Maestro común de aula Y a la noche era maestro de la cárcel de encauzados Imagínense, doble maestro carcelario Maestro de escuela, de enseñar las letras y el cabildo y todo lo demás Entonces él tenía espíritu de maestro ¿Qué hacía? Me envolvía con el plumón que venía a ser el acolchado Me llevaba al patio de tierra Me decía, elegí una estrella Y yo llorando, la gallina elegía cualquier estrella Y decía, bueno, le vamos a tirar el miedo a la estrella Tiremos el miedo a la estrella, tiremos el miedo a la estrella Yo cantaba, eran las 2, 3 de la mañana Y ya se me pasó y me dormía Que era una forma también de sacar el miedo de adentro Y ponerlo en algo creativo Esa era cultura Si nosotros en la cultura no tuviéramos como bailar, amar, comer Hablar con otros, escribir Mandarnos mails, inventar que vamos Y al cine ¿Nosotros qué haríamos con el miedo? ¿Qué haríamos con la violencia sobre el cuerpo del otro? ¿Qué haríamos con el amor? Digamos, lo cual no quiere decir Te voy a dar un ejemplo En Cuba, yo doy clase en Cuba de cine Yo enseño muchos cines en Buenos Aires Quión y dirección de actores Y en Cuba esto lo cuento porque la gente Cuando lo cuento Hay un muchacho chileno Yo doy clase a gente de todo el mundo Un muchacho chileno Encantador que estaba siendo muy buen director de cine Y yo le pedí una anécdota personal Que contara Y contó que estaba nadando Y que llegó un momento tan perfecto Que dijo Y si sigo Y si me quedo acá Que era morirse Vamos a decir las cosas claras Y esto es tan perfecto Y si sigo Y si me quedo acá Y ahí me acordé Que mi novia estaba en la playa Y que no tenía derecho A que yo le hiciera esto Y me acordé Que no había terminado la película Y me dijo Y profesora Yo volví Por el cine Y por el amor Y yo ahí pensé Me emociono un poco Pensé Eso es la cultura Esa es la cultura La que te hace volver De Y si sigo Y si me quedo acá Ahora Explicado de esa manera Se me pone la piel gallina Sí Pero Explicado de esa manera A veces es tan simple También entender Cosas que A veces son Para muchos complejas A veces la cultura Para qué sirve Para qué darle cultura Por ejemplo A los chicos Que a lo mejor No tienen para comer Tienen tantas carencias Bueno Explicado de esa manera A veces Bueno Tiene otro sentido Tiene otro sentido Y es así Cómo se debería explicar Cómo se tiene que explicar Y cómo lo estás intentando Explicar vos también Claro Porque es otro concepto de cultura Para la gente Porque también La gente no tiene la culpa De que le hayan dicho Que la cultura Es un hecho suntuario Que viene después De todas las necesidades Y exclusivo de unos pocos Exclusivo de unos pocos ¿Por qué ese concepto? Si vos le decías Que la cultura Señores La cultura Son las palabras A mí me preguntaba Un periodista Un día Usted si fuera Una señora pobre De un barrio muy pobre ¿Qué haría? ¿Qué elegiría? Y yo le dije Yo elegiría todo Porque Yo haría lo mismo Que hace una señora pobre Hoy Lo mismo Haría yo Digamos Darle de comer A un hijo Tratarle de que tenga Un servicio médico En el dispensario Pero bueno Pero también Le enseñaría a hablar Porque toda la gente Puede enseñar a hablar A su hijo Y le pondría un nombre Eso es cultura Las palabras son cultura Si puedo Le festejaría El día del cumpleaños Con lo que tenga Pero se lo festejaría Eso es cultura Si hubiera un taller De bombo O de violín No quiero En la esquina Lo mandaría Es su cultura La forma de comer Alrededor de la mesa O si come más guiso O si come más carbonada O si come más milanesa Es su cultura Acaba un congreso De niños En Rosario De 5.000 niños Que determinaron Cuál era la comida Más popular de la Argentina A ver Díganme ustedes Cuál es Niño de todos los sectores sociales Culturalmente Cuál es La cultura Paradigmática La comida paradigmática De los niños Uy, que difícil A ver Porque deben haber salido Con cualquier cosa Claro, el tema es que Uno por ahí piensa Que una milanesa Milanesa Con papas fritas Salió La quinta palabra Votaron 125.000 niños De 4 años Que no sabían escribir Votaban con colores Y los padres Que tampoco sabían escribir Le ponían carteles Como podían al lado Y los niños más humildes Pusieron sol Como la palabra más hermosa El congreso de la lengua Para niños Y el segundo Era bicicleta Para que los que creen Que un niño humilde Tenemos que luchar por ellos Para que tenga cada vez más Pero no ve el sol Ni ve las mariposas La tercera mariposa Después una cosa notable Es que el niño menor De 4 años Tenía en las palabras De elegir a verbos Era correr Jugar Y cuando vos agarrabas A los 6 años El único verbo Era jugar Y cuando agarrabas De los 10 para arriba Todo era sustantivo El trabajo La paz El amor Quiere decir El verbo está más cerca Del cuerpo Vamos a decirlo directo El que te escribe Jugar Caminar Correr Saltar Es porque Lo experimentó Con el cuerpo Como el niño pequeño Se va separando del cuerpo Para conceptualizar Cada vez más Bueno la cultura Es todo eso La forma Hay un autor que dice Porque cada uno Es como es Y es el departamento De ciudad O la granja O la villa En la que aprendió a caminar Es los dioses En que creyó Es las comidas Que comió Los poetas Que leyó Los juegos Que jugó con otros Los abrazos Que tuvo Las canciones de cuna Las palabras Y eso No se puede contar De oídas Esa es la cultura Entonces La cultura Es tan importante Como la educación Es tan importante Como la salud Porque el juego Supongas El juego Es la cultura Y en un niño Niño que no juega Está enfermo El juego Es el ensayo De la vida Hay que decirle a la gente El chico juega Con el barro Con una latita O juega Con un juguete De lo más Maravilloso Pero está ensayando La vida misma O sea que Cuidado con Interrumpir Los procesos de juego Que son culturales Bueno Me habían dicho Que era excelente Narradora Y la verdad Que tienen razón En realidad Consultamos o hablamos Con colaboradores Muy cercanos De la Chiqui González Porque ahora son historias En primera persona Claro Pero en realidad Fuimos a buscar La palabra de los amigos Porque son colaboradores Pero con la particularidad De que son también Muy amigos De años Y si no Miren este testimonio Bueno 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 ya era abogada Y había Tenía un pasado Como defensora De presos políticos Tenía una bebita Recién nacida Y este Tenía ideas Realmente innovadoras En todo lo que se trataba De infancia Su gran preocupación Era la infancia Entonces yo fui a esas reuniones Y ya me enganché Dije Si yo estaba Tenía horas de cátedra Y estaba cansada De dar clases En escuelas Donde todo era igual Los chicos recibían Siempre lo mismo Y esto era realmente innovador Y nos pusimos En el camino De lograr ese proyecto Mirá Chiqui Es una generadora Permanente de ideas Creo que cuando duerme Piensa Y A veces Cuando cuenta Y me dice Yo soy la amiga Que está cerca de Chiqui Estoy siempre Al lado de Chiqui Entonces me cuenta Cosas Y me dice ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo? Entonces le digo No, lo que pasa Es que vos fuiste Volviste Te volviste a ir Y yo recién llegué Yo soy normal Le digo a Chiqui Porque Es una tipa excepcional Realmente Es un Pequeño genio Como yo le digo siempre ¿Y eso lo ponemos En la virtud O en el defecto? Bueno Lo que pasa Es que a veces Esa desesperación Por hacer La hace ponerse A lo mejor Exigente O Querer que todo Salga perfecto Yo a veces Le digo No estás disfrutando De tus logros Porque está terminando Algo Y ya está Me parece que Maquinando Que otra cosa Puede empezar Qué bueno Y tiene mal carácter Por ejemplo Cuando se pone Cuando se pone así De exigente No No ¿Vos sabés que no? No Porque cuando dice Algo un poco fuerte Ay perdóname Estoy grosera Yo antes no era así Te dice Lo que pasa Que por ahí Está agobiada Con todo lo absorbente Que es este cargo ¿Cierto? A la chiqui La pone de mal humor A veces El tener que hacer Las cosas pronto Porque ya la espera Otra tarea Entonces se enloquece Porque en un rato Quiere hacer un montón De cosas Eso la pone De mal humor ¿Y qué es lo que La pone de buen humor? De buen humor Estar cerca De sus afectos Tiene una locura Por su nieta En este momento Yo creo que Su prioridad Uno es su nieta Que es una delicia Y que es ella En miniatura aparte ¿Ah sí? Y que es una Una cosita Pequeñita Que habla con una claridad Yo digo Chiqui esto es genético Claro Tal cual Porque es una nena Que hace cosas Que no se hacen A los dos años O sea que ya tenemos Herederas Ah ya tenemos herederas Cuando lo ofrecieron La Secretaría de Cultura Me acuerdo Ella me llamó Y me di por teléfono Y me dice Ah porque la había llamado El intendente de Rosario Y nosotros estábamos Generando cosas para niños Estábamos en los galpones Estábamos en En Bernie para niños En todos los Los este Todos los proyectos Que tenían que ver Con infancia Y la llama El intendente de Rosario Y entonces me dice No sé qué querrá El intendente Me querrá decir algo Y me llama Desde su celular Y me dice Es la Secretaría de Cultura Digo ¿Qué es la Secretaría de Cultura? Es la Secretaría Pero ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿Le pasa algo a la Secretaría? No Tengo que ir a la Secretaría Tengo que ser Secretaría de Cultura Digo ¿Qué pasa? No sé Me asusta mucho Me parece que no Y entonces ¿Qué va a pasar con la Secretaría actual? ¿Cómo le voy a hacer eso? Me dice Así que bueno Ella siempre está pensando En no dañar al otro En que el otro esté bien Y mirando la cara del otro A ver si el otro está feliz Y bueno Eso es Chiqui Es una persona Que quiere que todo el mundo Que la rodea Esté feliz Y esté bien Y a veces se olvida De su propia felicidad Le diría a Chiqui Que disfrute de este momento Que está haciendo una gestión exitosa Que la va a ver mejor Cuando estemos más lejos Y que los que trabajamos para ella La queremos mucho todos Y la queremos cuidar más Porque ella no se cuida mucho Bueno, Sonia Sonia Ay, qué hermoso Ustedes Sonia es una enorme amiga Y colaboradora Porque aparte Me cuida de la enfermedad Yo tengo Hija y nieta En Buenos Aires Hija llamada Violeta 24 años Y Catalina Dos años y medio Tengo una hermana Marilina Y bueno Esa es la familia Que yo tengo hoy Y mi desesperación Porque estoy lejos De Violeta Y de Catalina Y Sonia Es la que siempre Me escucha Y es Es un ángel en mi vida Porque tiene tres hijos médicos Entonces Los médicos son todo Ella es como Como la que cuida mi vida Porque bueno Los hijos son ángeles Son muy buenas personas Y siempre están Cerca mío Y cuidándome Así como toda Toda la familia de cultura Ahora vos hablás Tanto de la infancia Y de los chicos Y bueno Hablaba también Sonia De tu relación Con tu nieta Lo especial Que tiene que ser Tu debilidad Según eso Yo tengo locura Pero absoluta Todos Los abuelos Lo tienen Pero yo Yo lo sabía Sabía que me iba a pasar Pero nunca Creí que iba a ser esto Yo a Catalina Le hablo Digamos Tengo una foto En la oficina Debajo del vidrio Y la beso Cuando llego Y le hablo Y le hago Cinco Diez veces por día Y ella me canta De todo Y yo le canto De todo Para estar con ella Y aparte Es muy parecida A mi Cuando era chiquita Y yo le lleve Todas mis fotos De chiquita Y dije ¿Quién es esta Catalina? Ella me dice Es una cata Que no es la cata Es una cata Que no es la cata Es tan inteligente Como dice Sonia Es muy inteligente Es chiquitita Pero muy viva Y tiene mucho desarrollo El lenguaje Cada uno tiene algo No son Ni superior A otro niño Lo que son Muchas generaciones Que hablaron bien Y escribieron bien Y le interesa mucho El lenguaje Entonces Habla muy bien Y canta todas las canciones Y por favor Fito Pais Con ocho estrofas A los dos años No sabe de qué habla Y dice Y el amor Pudo más En el Olimpo No sabe lo que el Olimpo No sabe nada Es muy divertida Y es la sensación De que no he vivido En vano Yo siempre tengo La sensación De que Todo se diluye En el aire Y que he hecho Algunas cosas Sobre todo La isla de los inventos Berni para niños Esta misma gestión Donde tengo un programa Llamado perfume de mujer Que anda por los caminos Recordemos Que recorre toda la provincia Pero yo siempre Tengo la sensación De que la vida Se pasa muy pronto Y que no deje nada Y siempre estoy con eso Que no deje nada Y Catalina Por esto es lo contrario Lo que dice todo el mundo Ah, sí Pero yo siento eso Pero sí Bueno, lo decía Sonia Es una de tus características Estás todo el tiempo Pensando Qué seguir haciendo Qué seguir haciendo Aunque se le vaya la vida Y qué dejar No quiero dejar nada Que diga Ah, se la recuerda Lo que quiero Es dejar algo entrañable Que la gente Digamos Que si yo Una mujer En la isla De los inventos Pedíamos caracoles Para hacer móviles Y una mujer Subió al camino De mi oficina Con una canasta Muy pesada Y los pelos Todos parados Enrulados Hizo así Puso sobre Sobre mi escritorio Una canasta tapada Y me dijo Te regalo Todos los veranos De mi familia Y se fue corriendo Digamos Y había caracoles De todos los mares Y de todos los veranos Yo quisiera dejar eso Los caracoles Los veranos De toda mi familia Yo quisiera dejar Algo que Que tuviera que ver Con la infancia Que los juegos No se desvirtuaran Quisiera Quisiera Recorrer Tenemos 10 programas Intinerantes En la provincia Este de Perfume de Mujeres Maravillosa La compañía de la media luna Goya viajero Tantos otros Quisiera también ser Un viajero Un caminante Quisiera ser En la vida de la gente El circo Lo que fue para mi De chiquita No quisiera ser Lo cotidiano Quisiera ser Eso que diga Ah, es posible imaginar Hablas mucho De tu infancia Y constantemente Volvés a ella Siempre Vamos a hacer una pausa Pero después Me gustaría saber Cómo esa infancia Fue marcando tu camino Hacia Una relación Mucho más directa Puntuales De la expresión Y de la cultura ¿Sí? Cómo no Hacemos una breve pausa Ya venimos Qué linda foto ¿Esa es su hermana? Esa es mi hermana Marilina Vestida de aldeana Y yo con un tutú Que ya está anunciando el teatro Ese tutú De bailarina clásica Con tutú Es el último cuento De la infancia En el club del Saladillo Que era un club de barrio Me llevaron Cuando tenía esa edad Y había una patinadora También de barrio Una chica del barrio Que patinaba con un tutú Así blanco Y se paró al lado De una de esas mesas de lata Donde nos sentábamos En los bailes Y me dio un clavel Y yo siempre digo Que ahí empezó El teatro para mí Yo Esa cosa Vestida de blanco Con el tutú parado Patinando en dos cosas Y que me diera a mí El clavel Y yo sentí que me eligió Que me eligió Para un mundo distinto Y ahí empezó El teatro en mi vida ¿Y cómo fue tu relación? Tu vinculación Con la cuestión teatral Con las tablas Con la expresión Bueno, durante todo el secundario Yo actuaba En cuanto a obra Había en la escuela También en la primaria Porque era muy tímida Terriblemente tímida A los nueve años ganaba Esto no lo tomen como vanidad Porque era terrible Ganaba concurso de poesía Era Yo vivía encerrada A los nueve Me daba vergüenza todo Pero eso te duró poco después Después me duró poco Porque era Fue todo lo contrario De lo que sos ahora No, en la intimidad Soy bastante tímida ¿Ah, sí? Es que a veces sí se dan los Los grandes actores Eso Yo no fui gran actriz Pero el teatro es eso Entonces A mí mi madre Me fue llevando también A despegarme Porque me veían Que me iba a hacer mal Todo esto Por eso estudié Abogacía También le voy a dar descuento ¿Eso fue un accidente? Lo de la abogacía No, no, accidente A los quince años Entré a un grupo de teatro Con la idea De que yo iba a estudiar La historia del teatro Pero no me iba a mover nunca Y por supuesto Los diez días Me empezaron a hacer Hacer ejercicio Y bueno De ahí empecé a ser actriz Durante diez, quince años Era actriz Delgadita Jugaba mucho No sé si era buena actriz Era creativa Más que buena actriz Y después fui actriz Y después me bajé Para ser directora de teatro Y después empecé a escribir teatro Y tengo que yo Treinta y dos obras representadas Y vine acá Por ejemplo Mi primera dirección teatral Es con No sé si conoces el nombre Jorge Richie Jorge Richie En el Foro Cultural Bueno, él, el actor Iba a Rosario A hacer una obra Bienvenido a León de Francia Donde yo actuaba Y me decía Vos con esas condiciones Vos tenés que dirigir Porque vos lo que estás haciendo Marcando a todos Cómo dirigir Y hacer la puesta en escena Y yo había llegado No sé si de los Veintinueve, treinta años Sin dirigir en ese momento Y él me dijo Mira, yo tengo un grupo Que es el Grupo Llanura En Santa Fe Que era, como decir Lo más grande que había acá Y me invitó un verano Y él se puso Con todo su grupo A mi servicio Y no dijo palabras Yo dirigí el El seis de enero Del año ochenta Dirigí mi primera obra Que se llamó Lágrimas y sonrisas En el teatro municipal Con el Grupo Llanura Así que Mi padre acá El día que nací Yo nací como director acá No es una cuestión de cortesía No es una cuestión de cortesía Hice mi última materia De abogacía aquí En navegación con Ortiz de Guía y Nea Así que estoy como Con todos los perritos de pasaje Estoy allí Después seguí teatro siempre Hasta que entré en el Estado Cuando entré en el Estado ¿En qué Estado? Yo entré En el año noventa y seis Y a dirigir un centro cultural De vanguardia Que era un galpón Con dos bañitos El galpón de Sonia El galpón de Sonia Y ahí recupera Sonia también Y en ese galpón Yo me daba cuenta Que mis obras No las podía poner Políticas Y los actores míos Estaban todos llorando Con una cara así Porque el galpón era adivino Y no entraba nadie Ese galpón Yo dije No, acá tengo que bajarme No dirigir más Que dirija otro Porque si dirige otro Esas obras Y esos grupos Van a poder venir A presentarse Pero si estoy yo Política no lo puedo hacer Entonces Ahí en el año noventa y seis No dirigí más teatro Aunque había dirigido muchísimo Y tampoco escribí más teatro Porque lo escribía un poco En la creación grupal Y la abogacía Te contesto Yo me recibí A los diecinueve años y medio Abogada Tampoco La gente se lo tomeaba Mira que genia No Era época que se rendían Muchas materias libres Y rendí trece materias El primer año Porque yo no quería ser abogada Quería ser filósofa